Ha pasado tanto tiempo y hoy me doy cuenta que la vida era para mí, que la juventud la tenía que vivir, que tenía el calor de un hogar, que tenía unos padres para amar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Divino tesoro, ¿dónde estás? Sus consejos son un tesoro de sabiduría y en la cabeza... Sus lágrimas no me dolían, sus consejos no los oía, su enfermedad no la entendía, porque el dolor yo no lo sentía. Sus lágrimas no me dolían, sus consejos no los oía, su enfermedad no la entendía, porque el dolor yo no lo sentía. Ya no beberé, de repente no seré, me cuidaré, y vicioso tendré, yo quiero cambiar, por ese gran amor que es el de mi madre. Ya no beberé, de repente no seré, y me cuidaré, y vicioso tendré, yo quiero cambiar, por ese gran amor que es el de mi madre. Por el amor a mi madre, voy a cambiar, por el amor a mi madre, yo quiero cambiar. Ya no beberé, de repente no seré, y me cuidaré, y vicioso tendré, yo quiero cambiar, por ese gran amor que es el de mi madre. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Ya no beberé, de repente no seré, y me cuidaré, y vicioso tendré, yo quiero cambiar, por ese gran amor que es el de mi madre. Ya no beberé, rebelde no seré, y me cuidaré, y vicioso tendré, yo quiero cambiar, por ese gran amor que es el de mi madre. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Y hoy por ella voy a cambiar.